Los familiares del señor José Ángel Mercado, quien fue asesinado el pasado mes de julio en la comunidad Tranqueras de San Juan de Limay, se muestran angustiados ante la noticia de que Marcos Gerardo Martínez, quien confesó haberlo asesinado, se dio a la fuga de las celdas preventivas del complejo policial Boris Vega la mañana del miércoles. Fue un golpe, fue con una piedra, se lo pegué aquí al lado izquierdo y lo arrastré como unas 70, 50 varas por ahí. ¿Te arrepentís o qué? Pues para mí no, porque yo lo hice con mis cinco sentidos y no me arrepiento. De Limay, ya estoy, me estoy dando cuenta yo que ese hombre anda libre otra vez. Yo lo que pido a esa autoridad es que hagas justicia con ese hombre, con ese perro desgraciado, que así como él hizo ese asesinato, puede hacer otro, otro. Según información extraoficial, el detenido se dio a la fuga burlando las medidas de seguridad que se han implementado en el área de control de reos, situación que ha generado molestia en los familiares de mercado, quienes piden a las autoridades beligerancia en su captura. Esto estamos en duda, que eso no fue así nomás que salió ese hombre. Y pedimos a la autoridad que haga justicia con ese delincuente que anda libre en las calles, que lo vuelvan a zampar preso, ese hombre, que pague la condena, que si es posible más condena a la que él le habían dado, que le den más condena a ese hombre. Marcos Gerardo había sido detenido el pasado 22 de julio. Después del proceso judicial, este fue condenado a 15 años de prisión por el delito de asesinato. Lo más doloroso para doña Reina González es que el asesino de su esposo se dio a la fuga en la fecha que don José Ángel cumplía años. Sí, 68 años estaba cumpliendo ayer, ayer era su cumpleaños, ayer. Más de 24 horas han pasado desde que este reo se dio a la fuga. Las autoridades policiales se mantienen herméticas con este caso. Les informó Helen Solís.